Nuestro compromiso con el aprendizaje y el cuidado es permanente y la situación actual nos exige practicar y promover las buenas prácticas en la casa y en el campus. Así, si somos responsables de nuestro cuidado, estamos cuidando de todos. Por eso, desde el 12 y hasta el 19 de abril, todas las clases de pregrado y posgrado se ofrecerán en modalidad virtual, así como los cursos de idiomas y de educación permanente. La Universidad Parque estará abierta para la comunidad con los servicios esenciales que acompañan los procesos académicos y de cuidado, que hacen de AFIT un entorno protector. Estarán disponibles la sala de aprendizaje activo y la sala patrimonial de la biblioteca y las oficinas, mientras que el gimnasio vivo, la piscina, los espacios abiertos y las canchas podrán utilizarse para el desarrollo de actividades individuales. Recuerda que el horario de servicio será entre las 9 a.m. y las 4 p.m. en las fechas establecidas. Permanecer en casa, usar el tapabocas, lavarnos las manos y mantener la distancia física de 2 metros siguen siendo nuestra guía en esta etapa que nos exige ser solidarios y coherente con nuestras acciones.